El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, manifestó que los nacionalistas quieren elegir la nueva Corte Suprema de Justicia como si ellos hubiesen ganado las elecciones generales. El Partido Nacional siempre pidió cinco magistrados y se les concedieron y el Partido Liberal, pues una opción es que sean tres. Sin embargo, ellos insisten en poner condiciones adicionales que están obstaculizando la elección de la Corte Suprema de Justicia. No sabemos si el objetivo final del Partido Nacional es que se quede esta Corte completamente, que como dije al inicio, el pueblo hondureño rechaza y por lo tanto lo que hacemos es un llamado a sus dirigentes a que tomen conciencia el daño que se le hace al país, la incertidumbre que se crea en un asunto tan importante y que continúen el diálogo y encontremos esta semana una solución. Por su parte, el diputado de Libre, Russell Tomé, asegura que la derecha extrema utiliza al Partido Nacional de Honduras para mantener el estatus quo de una Corte Suprema de Justicia corrupta. Me parece a mí que el Partido Nacional tiene que cambiar su estrategia de tirarse, como en todo el mundo, a la ultraderecha, a generar desde esa visión de ultraderecha una polarización. ¿Aquí, en este pleno, se le ha tratado con todo el respeto a la investidura, a todos los diputados? Bueno, nosotros hemos nombrado dos comisiones, una que está dialogando con el Partido Libre, con la bancada y otra que está dialogando con las bancadas del Partido Liberal y el Partido Nacional y esperemos los reportes de estas dos comisiones para ver si ya existe consenso para elegir los 15 magistrados. Los congresistas están convocados para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia el próximo 10 de febrero y, de no haber elección, seguirán el procedimiento que indica la Constitución de la República para evitar que se rompa el orden constitucional. Yo lo señalé anteriormente, el Partido Libre, como partido ganador de las elecciones anteriores, tiene que buscar alternativas en caso de que haya una obstaculización a la elección de la Corte Suprema. Obviamente que no vamos a señalar ninguna. Esperemos que esta semana se resuelva satisfactoriamente la situación y que el viernes tengamos la posibilidad de elegir una nueva elección. Con la cámara de Hilton Rodríguez y la edición de William Padilla, la UNI Roberto Álvarez, EDN al servicio de la verdad.